¡Hola chicos! Hoy mayoría de los chiquillos entraron a clase. Nosotros quisimos sorprenderlos para ver cómo les fue su primera experiencia. ¡Esto es... ¡En la calle! ¡Chicos! ¿Cómo estuvieron en su primer día? Bien. ¿Y cómo tuvieron su profesora, no sé, nuevo compañero? El profesor es una lata, pero igual no acá. ¿Cómo le tratan al profesor? ¿Qué? Ah, es que el profe ya es simpático, así que uno lo puede agarrar por el deseo. ¿Alguna chiquilla por ahí? No, tampoco. ¿Chica nueva? Ah, bueno, también. También, y eso es también. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Eso es 40 grados en la calle, chicas! ¿Y cómo tuve tu primer día de clase? ¡Excelente! Lo pasé muy bien. ¿Verdad? Sí, muy bien. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo está? No, estoy comprometido, lo siento. Ah, ¿qué dijo? No entendí ni una cuestión. Parece que me quiere pegar a este chico. ¿Cómo estuvo tu primer día? Bien, entretenido. ¿Qué cuesta levantar en la cama? No, fácil. Con sueño. ¿Verdad? Con sueño, sí. ¿Ya? Sí, no, muy cansador. ¿Y a mí su primer día me cuesta levantarme? A mí no. ¡Aww! ¿Y tu profesora es buena o mala? No, antes esa. ¿Alguna chica que le gustan, que entran hoy día? Algunas le gustan chicas, algunos no. Algunas le gustan chicas, algunos no. ¿Y a algunos le gustan chicos? ¿Y cómo te fue tu experiencia? Bonita. ¿Bonita? ¿Tu profesora es muy buena? Sí. ¿Y no te quedaste y dormía? No. ¿Y a 40 de ustedes? A las 8. Temprano. Mis amores, parece hay onda, cae onda. Su primer día, ¿no? Sí. Su primer día, ella también, tu primer día. También. ¿Y a usted le gusta lo que son? Ah, a él le gusta a ella. Mira que eso ya tan promedio, ya. Están cogeteando en la clase, no me imagino. Sí, ella sabe, pues, y tú sabes también cómo está conversando con ella. Cuéntame, soy la tía, Mako Guchón. ¿Cómo está de vuelta de clase? Homie. Ay, fue, ¿no le gustaron? No. No. Ay, entonces, echan de vena al velano. No. Tampoco, ¿qué le gustan? Cuéntame, güey. Pero el velano. Rico, inquisito. Obvio. Cuéntame, entonces, ¿qué amo le gusta y qué no le gusta? Cuéntame. A mí me encanta matemática, fíjate, para contar la plata. ¿Cómo estuvo su prima el día de acá? Ay, este es mi hermano. ¿Qué amo te gusta? Ninguna. Ay, ¿qué no te gusta? ¿Y le cuesta levantarse en la mañana? ¿Ah? ¿Le cuesta levantarse en la mañana? Sí, me voy. ¿Está con sueño todo? ¿Qué te gusta? ¿Qué está andando tirando flores o algo? No. ¿Y está pololiendo? No. ¿Tampoco? No. ¿Mejor soltera que va la compañía, querés decir? ¿Quieres volver al velano? No. Lo importante son los compañeros. Pero es imposible volver, hay que estudiar para poder ser alguien en la vida. Como yo, que eres tú y al teatro. Hay que tomar clases en serio, chicos, ¿saben? Muchas gracias. Así que juntemos para que bailemos.